La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 2.975 pesos con 59 centavos. Bajó el petróleo de referencia Bren, subió a 63 dólares con 41 centavos por barril. El café subió y su precio de referencia para mañana será de 746 mil 500 pesos por carga en promedio.